Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta vacilar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteria Allá en el valle todititos me conocen Allá en Macalem voy a gozar del amor En San Benito también tengo una abuelita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Gano dinero y soy feliz con mi volante No estoy engreído ni peleo por un amor En Corcos Cristi, Laredo y San Antonio Donde se goza de la vida y la ilusión En California también tengo una pochita Que es la que quiero y que me alegra el corazón Sirvan las otras de cerveza y yo las pago Y que me toquen una polca en la cordeo Por Dios al pito que pa' mi la culpa es pecho Que esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Por Dios santito vivan todas las mujeres Brindo por ellas y aunque sea mi perdición